Empezar señores Oye que buena mami Así En la radio escuché tu canción Solo estaba setado en un bar Cada noto me hacía recordar Y en el fondo de mi goma tu rostro vi Y brindé por ti, por ti, por ti Y escuché mi canción, me entristeci Y brindé por ti, por ti, por ti Te amo más lo que yo, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Yo no quiero terminar así Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Soy sincero, yo te quiero a ti Oye que buena, ahí Vive la vida, vive la vida Rico Así Y el sabor Que en la radio escuché tu canción Solo estaba setado en un bar Cada noto me hacía recordar Y en el fondo de mi goma tu rostro vi Y brindé por ti, por ti, por ti Y escuché tu canción, me entristeci Y brindé por ti, por ti, por ti Que culpable soy yo Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Yo no quiero terminar así Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Soy sincero, yo te quiero a ti Oye que buena Y todo el mundo la manito para arriba La manito para arriba La manito para arriba Hombre, si mujeres con las manos arriba Hombre, si mujeres con las manos arriba Hombre, si mujeres con las manos arriba El sabor De elegancia para ti Aquí está Turumbo Leyenda Ayayayay Y este es el sabor De tu grupo Leyenda De Víctor Guevara Díaz Me quiero dejar solito No me quieres como ayer No tengo experiencia No te puedo retener Hay otra en tu vida Pero si eres separado En la vida se gana Y se pierde No, 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 no No, 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 no No quiero perder Más rogaré tu querer No, 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 no No quiero perder Vete al infierno olvidar Música Él es Música Él es Ojalito Nogarrete Música Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otra en tu vida, me los quieres separar En la vida se gana y se pierde, pero no No, 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 no quiero perder Pa' lo rogaré, tú quieres No, 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 no quiero perder Vete al infierno al final ¡Oye, qué bueno! ¡Buenas, Belmu! Y todo el mundo, y todo el mundo con la mano para arriba La manito para arriba, la manito para arriba ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Siempre! Para toda mi gente chelera, la gente más sabrosa ¡Aquí está Turupo, leyenda! ¡Eso! ¡Santurupo, tienda! Esta es tu obra, Víctor ¡Ay! ¡Rico! ¡Voy a Cachupín! ¡Uy! ¡Vive a la vida! ¡Víctor Guevara! ¡Y Turupo, leyenda! Una noche más de amor Entre copas de licor Entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que nos damos Nuestro prohibido Para que Continúe en un hombre Saben Que por mí estoy muriendo La culpa de todo Fue ese amor De madrugada Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Aquellos momentos tan felices Solo fuera con el día de amor Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Aquellos momentos tan felices Solo fuera con el día de amor Oye, Víctor Oye, Víctor José Luis Oye, qué buena Una noche más de amor Entre copas de licor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que nos damos No estoy prohibido Para que Continúe en un hombre Saben Que por mí yo estoy muriendo La culpa de todo Fue ese amor De madrugada Si quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Aquellos momentos tan felices Solo fuera con el día de amor Yo quiero ese amor de madrugada Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Aquellos momentos tan felices Solo fuera con el día de amor Bueno, Jorge ¡Pero qué buena, mami! ¡Ahí! ¡Seguimos, seguimos! Seguimos, vengan a trigo santo Al copa de tu grupo, amigo Leyenda De Víctor Guevara Díaz Directamente desde el Coyique ¡Y eso! ¡Para ti, mamita! ¡Uy! Solamente, amigo Seremos Se terminó Sí, ya se terminó Ese amor Y que no podrá volver Hoy me diré Hoy me diré Uy, o, oh Seremos amigos 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 y nada más Solo seremos amigos Amigos y nada más Seremos Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos sin alabar Solo seremos amigos, amigos del corazón Oye, pero que rico La gente más chera, la gente más chera, la gente más pilas La familia Torres Sí Qué bonito, cariño, especialmente para toda la gente que está bailando La gente que está tomando su rica cerveza cristal Saludando a todos mis grandes amigos, dime papá